Los ayudantes de Royal fueron homenajeados por dejar de lado los planes para un discurso doble del príncipe William y el príncipe Harry después de que el duque de Sussex contradijera a su hermano mayor con una declaración separada recientemente. Se esperaba que el príncipe William y el príncipe Harry pronunciaran cada uno un discurso en homenaje a su difunta madre en la ceremonia de inauguración de una estatua de la princesa Diana. Los dos hermanos finalmente emitieron una declaración conjunta en un conmovedor guiño a su amor, fuerza y carácter. El autor real Robert Lacey insistió en que los ayudantes del palacio habían sido sabios al evitar que el duque de Cambridge y el duque de Sussex pronunciaran discursos diferentes. En declaraciones a Mailmas, el señor Lacey dijo, y uno notó que cuando salió el informe de Eason, William entró directamente con lo que quería decir. Y luego Harry tuvo su versión. Harry en realidad contradijo a William. Dijo que no se trata solo de la BBC, se trata de todos los medios. Creo que hicieron bien en evitar dos tributos separados. El comentarista real Richard Eden señaló que se sabía que el príncipe William y el príncipe Harry habían adoptado diferentes enfoques al dar un discurso sobre la princesa. Eden dijo, me pregunto cuántos borradores se han desechado. Intentaré averiguarlo, pero sospecho que ambos escribieron discursos que se han descartado a lo largo de los años. Los hemos visto dar discursos sobre Diana que fueron muy diferentes en el pasado, a pesar de la declaración conjunta, el príncipe Harry se asegura de rendir un homenaje especial a su madre con una dirección virtual para los destinatarios de los premios Diana antes de la inauguración. El duque de Sussex dijo, a finales de esta semana, mi hermano y yo reconocemos lo que habría sido el cumpleaños número 60 de nuestra madre, y ella estaría muy orgullosa de todos ustedes por vivir una vida auténtica con propósito y con pasión por los demás. Nuestra madre creía que los jóvenes tienen el poder de cambiar el mundo. Ella creía en tu fuerza porque la veía día tras día, y en los rostros de jóvenes exactamente como tú, fue testigo de un entusiasmo y una pasión sin límite. Nuestra madre creía que los jóvenes tienen el poder de cambiar el mundo.